El 5 de julio de 2024, el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, nada más y nada menos que el presidente del Consejo Europeo, una de las oposiciones más altas de la Unión Europea, estuvo en una conferencia con el presidente ruso, Vladimir Putin, y, según se informa, discutió sobre Ucrania y la posibilidad de un acuerdo de alto al fuego negociado que fue totalmente rechazado por Vladimir Putin. Muy posiblemente, Orbán viajó a dar las impresiones sobre la visita previa a Zelensky con los miembros de la OTAN, en donde el secretario general de la OTAN aseguró que, vuestros valores son nuestros valores. Y claro, como no va a ser así, pues Estados Unidos tiene una larga data de apoyar dictaduras, por ejemplo, en Filipinas, durante la ley marcial impuesta por Ferdinand Marcos, donde Estados Unidos proporcionó conseguir el apoyo militar y económico, en gran parte debido a la importancia estratégica de las bases militares estadounidenses en el país. El régimen de Marcos fue extremadamente corrupto, y él y su esposa Imelda fueron acusados por robar miles de millones de dólares del país, mientras que las fuerzas militares y paramilitares cometieron numerosos asesinatos de opositores políticos y activistas. Pero ese no es el único caso, pues, por ejemplo, en Indonesia, Ahi Suharto tomó el poder después de un golpe en 1967 con el apoyo tácito de Estados Unidos. Durante su dictadura, se estima que entre 500 mil y un millón de personas fueron asesinadas. Así que no se extrañen, pues claramente el régimen de Zelensky comparte muchos valores que la OTAN y los Estados Unidos dicen defender. Por ejemplo, según un artículo de The New York Times, un alemán, el médico Kaspar Gross, relató en un artículo cómo los soldados estadounidenses de la Unidad Extranjera, Chosen Company, están asesinando a prisioneros de guerra rusos, así como soldados desarmados. Él relata que ahora después de una batalla en el este de Ucrania en agosto, un soldado ruso herido y desarmado se arrastró por una trinchera casi destruida, buscando la ayuda de sus captores. La Unidad Chosen Company, de voluntarios internacionales, liderada por Ryan O'Leary, con la estadounidense que es un ex miembro de la Guardia Nacional de Egipto de Estados Unidos. Gross dijo que vio al soldado ruso pedir atención médica en una mezcla de inglés y ruso. Estaba anocheciendo, mientras un miembro del equipo médico buscó vendajes para atenderlo. En ese momento, un soldado de la unidad se acercó cojeando y disparó su arma contra el torso del soldado ruso. Este se desplomó, todavía respirando. Otro soldado llegó y disparó y según Gross, simplemente le disparó en la cabeza. Gross dijo que estaba tan molesto por el episodio que se enfrentó el comandante, y luego, después de que continuaron los asesinatos, muy preocupado, habló con The New York Times buscando ayuda. Nuevamente, en un segundo episodio, un miembro de Chosin Company lanzó una granada con un soldado ruso que se rendía y tenía las manos en alto, y lo mató, según muestran imágenes de videos revisados por la publicación estadounidense. El ejército ucraniano publicó luego un video del episodio para mostrar su destreza en el campo de batalla de sus fuerzas, pero editó la rendición y el posterior asesinato del soldado ruso. En un tercer episodio, los miembros de la unidad se jactaron en un chat grupal de haber matado a prisioneros de guerra rusos durante una misión en octubre. Un soldado que estuvo brevemente al mando ese día aludió a los asesinatos utilizando una palabra BLAM, un argot del inglés que significa disparar. Diciéndole algo sobre la supuesta inculpación de prisioneros de guerra, lo ordené. Describió el soldado, que usa el indicativo Andok. En el mensaje, añadió una imagen de un criminal de guerra croata que murió en 2017. Tras beber veneno durante un tribunal en Ahaya y escribió, En Ahaya, no me arrepiento de nada. Tanto el gobierno estadounidense como el gobierno ucraniano ha señalado repetidamente que las tropas rusas matan a soldados armados y que se rinden. Sin embargo, en esta ocasión, la falta de investigación sobre los hechos deja muy entredicho la doble moral occidental y el papel que están jugando los mercenarios occidentales y el ejército ucraniano, los cuales, con un sentimiento de derrota, actúan de forma poco honorable e inhumana. Según Rachel E. Van Landingan, profesora de la Facultad de Derecho de Tom Worsten y exabogada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, un video que muestra el escenato de un soldado que se rinde independientemente de las circunstancias provocaría una investigación inmediata, pero que, en este caso, la falta de investigación es más preocupante que el incidente en sí. Poco después de que The Times comenzara a hacer preguntas sobre estos crímenes de guerra, Paul E. negó los hechos, pero prometió averiguar quién estaba hablando con los periodistas. En el chat grupal dijo que, algunas cosas que mencionó el periodista solo las conocieron las pocas personas, pero, de todos modos, lanzaremos una red amplia para atrapar al conejo. Por esto y otros casos, así como la cantidad de recursos involucrados en la guerra, Vladimir Putin, en su reunión con Viktor Orbán, rechazó explícitamente la participación rusa en cualquier negociación significativa sobre un acuerdo de alto fuego negociado, declarando que un acuerdo entre Rusia y Ucrania no debería resultar en un alto fuego temporal, ya que esto permitiría a Ucrania reagruparse y armarse, y que Rusia, en cambio, favorece un final completo de la guerra. Putin pidió además la retirada completa de Ucrania del Donbass y Novoricia, como requisito previo para poner fin a la guerra durante su conferencia de prensa. En referencia a la exigencia de Putin el 14 de junio de que Ucrania reconozca la ocupación rusa de las provincias ocupadas de Kherson, Zaporilla, Donex y Lugansk, y de que Ucrania entregue todo el territorio que Rusia no posee actualmente en las cuatro provincias u oblas. Según el ISW, o Instituto Palestudio de la Guerra, el rechazo de Putin a cualquier alto fuego indica que cada vez tiene más confianza en su evaluación de que Rusia puede lograr la victoria si continúa avanzando sigilosamente en Ucrania, si resiste el apoyo occidental a Ucrania y si gana una guerra de desgaste contra las fuerzas ucranianas. La confianza de Putin en la capacidad de Rusia para alentar la capitulación o ganar una guerra de desgaste prolongada se basa en la evaluación de que Ucrania no podrá llevar a cabo operaciones de contraofensiva operacionalmente significativas. Incluso, la muy esperada y publicitada ofensiva de verano ucraniana de 2023 estuvo muy por debajo de las expectativas y el excomandante jefe ucraniano, el general Valy Salushny, admitió su fracaso. El frente ruso-ucraniano de aproximadamente 1.600 kilómetros se ha transformado en una agotadera guerra de desgaste y el aumento de la potencia de fuego en términos de alcance, precisión, velocidad y letalidad, que había comenzado en el último corte del siglo 19, dio lugar a lo que se conoció como la crisis táctica, que en parte provocó un destacamiento en el frente occidental durante la primera guerra mundial. Avances comparables en armamento están teniendo el mismo efecto hoy en Ucrania, creando dilemas similares y es particularmente notable que las maniobras a gran escala llevadas a cabo por formaciones blindadas, altamente concentradas y destinadas a lograr un avance operativo, hayan permanecido ausentes. En cambio, las unidades de infantería en pequeña escala que luchan en elaborar los sistemas de trincheras que zigzajean por un terreno marcado por la artillería, evocan imágenes de la primera guerra mundial. En otro video explicábamos que el envío de grandes masas es actualmente inviable. Las armas actuales y las unidades pequeñas tienen mucho poder de fuego y pueden destruir grandes masas de blindados en cuestión de pocos minutos, tal como vimos con los blindados rusos al inicio de la guerra o los blindados ucranianos en ofensiva de 2023. Este fenómeno se describe con el término campo de batalla transparente, que se refiere a la prevalencia de sistemas avanzados de detección y ataques a larga distancia. En el campo de batalla moderno es prácticamente imposible que cualquier movimiento va a ser desapercibido, y por ello es por lo que la maniobra a nivel operativo quedó totalmente inhibida, al igual que la concentración de fuerzas y la idea de enviar grandes masas tipo segunda guerra mundial. De hecho, la organización de las unidades generalmente es a nivel de grupo táctico de batallón, o similares, y así en el ámbito operacional, que implica coordinar y mover fuerzas en el contexto de operaciones más amplias y complejas, las unidades se movilizan a nivel de brigadas, pero no como una totalidad a nivel divisional. Los analistas occidentales están muy preocupados y afirman que Occidente debe apresurarse a proporcionar a Ucrania el apoyo que necesita para llevar a cabo operaciones de contraofensiva para invalidar los cálculos rusos, y evitar prolongar la guerra más de lo necesario, para asegurar una paz aceptable para Ucrania y sus socios. Pero Ucrania no tiene el tiempo ni la flexibilidad para esperar la asistencia de seguridad occidental para equipar nuevas unidades para una nueva contraofensiva, puesto que es probable que las fuerzas rusas estén aprovechando su iniciativa en todo el teatro de operaciones para tratar de obligar a Ucrania a comprometer mano de obra y material para las operaciones defensivas actuales, evitar que Ucrania acumule el personal y los recursos decisivos que necesita para impugnar la iniciativa. Aún con esto, los estadounidenses han subrayado repetidamente la importancia de concentrar un número suficiente de formaciones blindadas grandes para lograr un avance, pero los propios ucranianos saben que las condiciones actuales del campo de batalla dictan lo contrario. Las mismas publicaciones ucranianas muestran que los oficiales militares ucranianos han acusado a sus homólogos estadounidenses de no comprender adecuadamente hasta qué punto la tecnología ha cambiado el campo de batalla moderno. Básicamente, Estados Unidos no comprende la guerra actual, pues sus mayores enfrentamientos de la Segunda Guerra Mundial han sido contra fuerzas de estados en colapso o coloquialmente hablando, pastores ovejas armados con AK-47, conflictos los cuales, vale resaltar, perdieron. Y es en este punto que Orbán tiene un poco de sentido común, pues es probable que esté viendo que Estados Unidos forzará la entrada a la guerra, esté intentando ganar tiempo o boicotearla, y si bien Estados Unidos no logra involucrarse directamente, al menos intentará cargarle el muerto económico Europa. De todas formas, la crisis económica, la deuda, la producción mediocre de artillería, así como la falta de experiencia en conflictos de alta intensidad, deja muy entredicho si la OTAN entrará a una guerra contra Rusia. De quererlo y tener los medios, ya lo hubiera hecho sin ningún problema. Ya sabemos que la supuesta alianza más poderosa del mundo solo es un tigre de cartón, más no uno real, y que incluso sus sanciones, las más grandes en la historia moderna, fueron un fracaso. Es increíble como 31 países no pudieron aislar a Rusia, ya que, por ejemplo, según el Banco Mundial, Rusia ha entrado dentro de las economías de altos ingresos. La actividad económica en Rusia se vio influenciada por un gran aumento de la actividad relacionada con el ejército en los 2023, mientras que el crecimiento también se vio impulsado por un repunto del comercio, más 6,8%, el sector financiero, más 8,7%, y la construcción, más 6,6%. Estos factores llevaron aumentos del PIB tanto real, 3,6%, como nominal, 10,9%, y el INV por cápita en Rusia, que creció un 11,2%, destacan los economistas del Banco Mundial. Contra todo pronóstico, el PIB ruso solo cayó un 2,1% en el 2022, el año en el que dio comienzo la invasión a Ucrania, y en el que todos los organismos internacionales vaticinaron una recesión de hasta el 10% para Rusia. En el 2023, el PIB se recuperó por completo y creció un 3,6% con un fuerte aumento del PIB per cápita. Esto del 2024, la economía va camino de expandirse otro 3,3%, con un aumento del PIB per cápita del 5,6%, frente al 0,5% que se espera en Eurozona. Según los estándares del Banco Mundial, es decir, según los parámetros de esta institución, la economía rusa come en la misma mesa que España, Alemania o Estados Unidos, a pesar de estar sancionada por las supuestas potencias más grandes del mundo. Alemania. Alemania. Ainda que могли condenar la ciencias más grandes del mundo.